¡Ey, hola! ¡Ey, amigo! ¿Todo bien? ¿Cómo vas? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Te noto un poquito raro, ¿no? ¿Con qué? Si las chicas me siguen mirando como siempre. Mira, con eso le puedes mentir a otro, tu mejor amigo no. ¿Qué te pasa? No es nada grave. Entonces algo te pasa. ¿Qué pasa en las vacaciones? ¿Es por luna? ¡Contame, dale! ¿Qué te pasa? ¿A qué hora termina el interrogatorio? Tengo todo el día y tengo como 20 preguntas más para hacerte. No, hermano, no me pasa nada. No me pasa nada. Solo necesito estar un poco solo para acomodar las ideas. Ok, nada más. Ok, perfecto. Te dejo solo entonces. Sabes que podés contar conmigo para lo que quieras, ¿eh? Lo sé, lo sé. Te quiero, bro. Chao. Ya ve tu sonrisa y una canción Aprendimos el idioma del amor Siempre un sueño irá por ti. Crezamos juntos y aprendemos a vivir. Acá estoy. Hablé con Mateo. ¿Y qué te dijo? Me dijo que lo nuestro se terminó. ¿Qué? Pero, pero ¿por qué? No lo sé, Nina. No sé qué le está pasando. Él está muy, muy evasivo, muy distante. Está muy raro. Oye, para mí que conocí a alguna chica durante el viaje. No, 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 no creo. La reacción típica de una mente culpable es dar un montón de explicaciones y él está haciendo todo lo contrario. Es que te juro que parecía un Mateo totalmente diferente, ¿eh? Está irreconocible. Sí, sí, no sé. Pero tiene que haber alguna explicación lógica. ¿Tú crees? Sí, Luna. Si no, mira cómo está. ¿Cómo? Está como triste, ¿no? Sí, yo lo veo triste. Y creo que si hubiera conocido a una chica, le estaría contento. Sí, mira, pero es que yo lo que no entiendo es por qué ni siquiera me dice. Bueno, tal vez, tal vez no me puede contar. Pero, pero ¿por qué no me puede contar si yo creo que no es nada? Ay, no, 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 no. ¿Sabes qué? Tengo muchísimas cosas en la cabeza que no entiendo nada. Pero, pero tengo que tratar de descubrir qué es lo que le pasa.